Hola a todos, soy Basurilla394 y hoy os traigo el último episodio de Pokémon Espada. El último sin contar el postgame, que obviamente jugaré, pero bueno, quitando eso, ya hoy por fin acabamos lo que sería el juego. Hoy nos enfrentamos por fin al campeón Lionel, ahora ya sin ninguna interrupción, no tenemos al presidente Rose, no tenemos a su ayudante, no hay nadie que nos interrumpa, hoy nos enfrentamos ya a Lionel en el mejor combate, obviamente, de todo el juego. Tengo muchísimas, muchísimas ganas por fin de acabar este juego, de ver luego, a ver qué se viene en el postgame, que no sé si lo empezaremos hoy, porque no sé cuánto nos costará hacer el combate de Lionel, no sé si después del combate de Lionel vendrá algo, no lo sé, dudo bastante que hoy empecemos el postgame, pero bueno, de verdad que ya estoy súper emocionada. He preparado el equipo para este combate, obviamente, les he subido dos, o sea, tres Pokémon al nivel 62 y tres Pokémon al nivel 61. Le he preguntado a mi amigo, el Pokémon máximo que tiene está al nivel 65, que supongo yo que será Charizard, como sabéis, Lionel tiene un Charizard, eso no es spoiler, se pasea todo el rato con el Charizard, obviamente también será el Pokémon que dinamice, así que el Pokémon clave para el gimnasio va a ser Sarai, por eso le he dejado al 62, y bueno, ahí está. Tampoco quería levelearlos mucho más, o sea, podía daros subido al nivel 63, pero es que el problema era mi pereza, o sea, levelear cuando están a niveles tan altos es complicadísimo, porque los Pokémon salvajes no dan experiencia, les he leveleado para que le interese, que es súper fácil levelearlos así. Haciendo las inclusiones de Pokémon dinamizados, como sabéis en el pasado 3, creo recordar, hicimos una inclusión que básicamente son como cosas raras que tú interactuas con ellos, y te sale un Pokémon dinamizado, y una vez que ganas ese Pokémon dinamizado, te suelen dar caramelos raros y te suelen dar caramelos de experiencia, que cada modelo de experiencia, cada uno puede dar como 10.000 de experiencia, ¿sabéis? Entonces, se lo das al Pokémon y sube muchísimos niveles a la vez, así que yo les he leveleado con eso porque es mucho más sencillo, porque los Pokémon salvajes me daban como 300 de experiencia, o sea, una tontería. Y en cuanto a objetos, pues igual puedo, antes de entrar, puedo mirar a ver qué objetos tiene, porque no lo he hecho, ¿sabéis? A ver qué objetos tenemos para darle a nuestros Pokémon y que... ¿sabéis? Y que... ¡buah! No tengo casi objetos, también te digo, ¿eh? No tengo casi objetos. Tengo pluma, granseta, nada. Pluma bella, ¿qué hace? ¡Eh! Muy bonita, que no sirve para nada. Es que no tengo nada que sirva para algo. Ahí está, tengo... Ahí está, tengo... Va, pues nada, tengo esto. Y... Tengo mis ingredientes, ingredientes, objetos clave, ataques y... Pokéballs. Vallas. Ah, mira, igual este tipo de... Mi agua mística. Fortalece los movimientos de tipo agua, pues mira, para Sara. Y ese Charizard. Tengo por aquí... Mmm... De tipo bicho. Mmm... No. Especial. Eh... Ah, si le alcanza... No. Debe llevarlo... Cada vez que infringe daño, recupera algunos PS. Oye. Vamos a darse lo agorrito de fiesta. No suelo ser mucho de... Eh... Imán. Fortalece los movimientos de tipo... Va, pero... Para este sería para el señor Brenna. Y al señor Brenna Diga le he dado el lodo negro, así que nada. Tango especial. Moneda antigua. O sea, moneda amuleto. Nah. Mmm... Tipo tierra. No tengo nada de tipo tierra. Si el Pokémon puede resistir un golpe, que queda un PS. Uh. Vamos a dárselo a... Last Novel. Ahí está. Tengo dos bandas Focus. Día Soleado. Nah, pero no tengo nada que haga Día Soleado, así que... Eh... Pues vamos a darle banda Focus también a otro. A Satoshi, que Satoshi es bastante fácil, que me lo maten de un golpe. Y... Mmm... Ah, esto era para evolucionar a uno. Igual esto debería haberlo hecho... Sabéis, antes de... Eh... Ponciencia a los ataques de tipo hada. Vale, pues para el agorrito de fiesta. Sí. Para el agorrito de fiesta mejor. Mmm... Me aumenta la precisión. Oh, como que iba, vamos a ir. Olvidad de que tengo un crítico. Uh, lo del crítico me gusta. Vale, pues vamos a ir así. Perdonad por estos primeros cinco minutos. Oh, pasorilla. Que se acerca el momento, de verdad, qué emoción. Buena suerte, os estarán animando a los dos. No, no, la verdad es que estoy bastante emocionada. Lo dicho, perdonad un poco por estos minutos de preparación, que podía haberlo hecho antes de empezar el episodio. Pero fíjate que es que ni se me había ocurrido darles objetos. Porque no suelo ser mucho de dar objetos, sabéis, a los Pokémon. Y realmente ayudan bastante. Así que estoy listo para ganar. Nos ponemos el uniforme y por fin nos enfrentamos a Lionel en esta grandísima final. Buah, qué ganas. De verdad, por fin, después de tanto tiempo. Aquí acaba. Que repito, luego viene el postgame. Pero de postgame serán tres episodios máximo. Ya os lo digo. Si es que llegan a los tres episodios, así que... Ver esta vez tan lleno ya no me sorprende. Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. Saber que fuiste tú quien capturó a Ternatus y salvó a nuestra región. Ante mí se alza el héroe que combatió contra el Pokémon legendario. Zafian y Zamacenta. Qué mejor contrincante que el campeón imbatible sume una victoria más. Has demostrado que la gran fuerza que posees al alzarte como el más fuerte de los aspirantes. Te venceré y demostraré a Galar la verdadera fuerza de un campeón. No, no. Yo me enseñaré a Galar la fuerza del nuevo campeón. Vamos, basurilla. Libremos un combate de los que hacen época. Uno que marque un antes y un después en la historia de Galar. Prepárate, aquí llega el campeón. Dios, los ánimos de la gente. Hostia, qué guay. De verdad, tengo una maldita sonrisa en la cara en estos momentos. Ahí está, Lionel. Dios, cómo se prepara. Campeón Lionel, te desafía. Mira, llevo desde el principio esperando esto. Ahí está. Ivy Glass. Bueno, el Pokémon espada y escudo. Nunca me he volvido. Vale. Mi vez como campeón es darle a Galar la función lo que quiere. Un combate que lo deje sin aliento. Vale, pues... Cambiamos a Satoshi. Cambiamos a Satoshi. Ahí está. Cambiamos, yo creo que lo mejor a Satoshi. Vale, escudo real se protege. Escudo real se protege. Látigo Ignio. Ahí está. Está en el nivel 62. No le matamos. Me vas a esperar que utilices un movimiento súper eficaz. Es como su hermano. Cada vez que utilices un movimiento súper eficaz en él, me recuerdan el... ¡Anda! Has cambiado. Tío, me encanta este Pokémon. El cómo cambia, ¿sabéis? Vale, bola a sombra. Entran de forma de ataque a defensa, ¿sabéis? Vale, y la digo... Vale, cambia aquí a defensa. Odio este Pokémon también. Por eso. Porque es muy pesado. ¡Muy pesado! O sea, odio este Pokémon porque es que lo recuerdo una vez que luché contra él. No sé si era en... Yo qué sé dónde luché contra él. Pero es muy pesado porque está todo el rato defendiéndose. Todo el rato. Y es... ¡Ay, por Dios! Pero bueno, ya está. Este ha sido muy fácil de matar. No sé cuántos Pokémon tiene. Supongo que te da seis. O cinco. Ahora lo vemos. Vale, el nivel le daos. Riperior. Cambiamos. A Sara. Ah, también le he dado a Sara caramelos de Dinamax. Que lo que hacen es subir su nivel de Dinamax. Entonces cuando lo dinamicemos hace mucho daño. Y le he subido casi al máximo. O sea que Sara, dinamizada en estos momentos, revienta de una manera impresionante. Porque le he subido mucho lo del Dinamax. Tiene seis Pokémon, vale. Tiene seis Pokémon. Ah, y ha prendido Hidrobomba también. Así que si lo acierta, que lo acierta. Estupendo. Riperior. Ven a mí que... Ahí está. Ahí está. Además tengo el objeto que me potencia los tipo agua. Adiós. No, no, es que a Sara, hostia. Le he preparado muy bien. Dragapul. A ver. Por su nombre. Por su nombre. Entiendo que es de tipo dragón. No tengo ni idea de quién es, eh. Pero por su nombre. Entiendo que es de tipo dragón. Dragapul. Uh, qué chulo. Ostras, qué chulo. Creo que hemos visto... Creo que hemos visto la primera evolución de este una vez. Que me pareció súper chulo. Utilizar movimientos súper eficaces es la manera de asegurarse la victoria. Ya lo sé. Y por eso antes te he utilizado yo también un movimiento súper eficaz. Eh, qué pasa. ¿Me vas a decir ahora lo de los movimientos súper eficaces? A ver, dilo. Dilo. Eh, qué pasa con los movimientos súper eficaces. Haxolus. Vamos a continuar y voy a curarle. Vamos a continuar y voy a curarle. Tío, ya este pavo, este ya ha tenido más Pokémon de tipo dragón que los que tuvo Roy en el combate pasado. Porque los primeros Pokémon que sacó no eran de tipo dragón. Y se supone que era el líder de tipo dragón, ¿sabéis? Y este ya ha tenido más Pokémon que él. Vale, vamos a curarle. Porque obviamente es que la clave para este Pokémon es gorrito de fiesta y además la tabla duende, ¿sabéis? Con la ferra... Uf, eso me va a hacer daño. A ver, es que por mucho que me utilice otra... Es que por mucho que me utilice otra... ¿Somos más rápidos? Eso es más rápido, tío. ¡Oh! Es que por mucho que me utilizase otra, si me hacía cola férrea me iba a matar igual, ¿sabéis? A ver, si la quito a ella no tengo a nadie más. O sea, si la quito a gorrito de fiesta no tengo a nadie más que pueda hacer daño a ese Haxorus. Así que vamos con Sara y Hidrobomba. Ahí está, que al tener... Va a hacerle daño. Va a hacerle daño, aunque no sea eficaz. Le va a hacer daño... Uf, he usado, tío. Tío, es que tengo que revivir a gorrito de fiesta. Es que sin gorrito de fiesta... ¡Ay, Haxorus, tío! ¡Ve a que iba súper bien, eh! Iba súper bien, estaba súper concentrada, estábamos matando a todos súper fácil. Y el Haxorus... Yo creo que es que porque tienen... Vamos a hacerle revivir máximo porque quiero que tenga toda la vida. Y es que la... La corra férrea... Es que me jode mucho. La corra férrea me fastidia muchísimo. Vale, tiene que hacer... En falo creo que son tres seguidos, ¿verdad? O sea, tiene que hacer en falo ahora. Si tiene que hacer... Si hace enfado ahora, es estupendo. Como hagas ahora con la férrea, me mato. Enfado. Enfado. Ahí está. ¡Oh, vaya! ¿Y se confunde? ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Date, date, date. ¡Sí! Ya está, ya está. Brillo mágico le mata, Brillo mágico le revienta. ¡Ya está! ¡Uf! Vale, no ha sido complicado. Hemos tenido un pequeño bache en el... Un pequeño bache que me ha matado a Sara, que es el clave para el último Pokémon. Pero ya está. ¿Rimbombie me has dicho? ¿Rimbombie he creído oler o me he inventado lo que he leído? Creo que ha dicho Rimbombie. Pero me ha parecido muy raro que tenga un Rimbombie, ¿eh? Ah, Rila... Buah, buah. La evolución del Starter. La evolución del Starter de tipo planta. La evolución del Starter de tipo planta. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! El señor Vena, tío. El pobre señor Vena. En todos los combates importantes... Siempre le matan y no hace nada al pobre, tío. No hace nada al pobre. Siempre me le matan. Siempre me le matan al pobre. Vale, eh... A ver, vamos a ser inteligentes, tío. Y si tengo que utilizar objetos curativos, los utilizo. Pero no quiero que me mate de un fuerte a esquina. Así que vamos a mirar cuánto me quita. Y depende de lo que me quite, pues... Desarme. Ahí está. ¿Qué? Me habría matado. Y... Y vamos con... Látigo ignio. Esfuerzo. Vale. Látigo ignio. No le matas, tío. No le matas. A ver... Este era 61, le está a 64. Y Sara sí que ha estado matando a los Pokémon de un golpe. Y... Vale, aguántalo bien. Y... Gorrito de fiesta ha matado a los Pokémon de un golpe porque tenía objetos que potenciaban esos ataques que he hecho. Y este al final no tiene objetos que potencian el tipo de fuego. Entonces por eso no le ha matado de un golpe. Vale. Charizard. Su último Pokémon. Ya está, tío. Ya está. ¿Y tú eres un campeón? ¿Y tú eres un campeón? A ver, me ha matado Pokémon y he tenido que revivir dos Pokémon y he utilizado como tres pociones. O sea, quiero decir... Pero es que... Claro. Si hubiese estado a nivel 65 como sus Pokémon, esto habría sido muy sencillo, ¿eh? Es que les tengo tres niveles por debajo y hay algunos que les tengo cuatro niveles por debajo, ¿sabéis? Y ahí está. Y soy más rápido. Me da a mí que Charizard... No sé si al maximizar te cambiarás de tipo. No lo sé, porque me quiere sonar que al maximizar ese Charizard cambia de tipo. Pero si no cambias de tipo, Charizard... Hostia, que alto está el volumen ahora, ¿no? Si no cambias de tipo, Charizard, y eres fuego... Siento decirte... Que no lo aguantas, ¿eh? Adelante, Charizard. Yo tengo mucha curiosidad de saber cómo es Charizard giga maximizado, porque sé que cambia. Sé que cambia. Precioso, tío. Hostia. Guau, es precioso. Tío, con las olas de... O sea, las alas de fuego. Sara. Dale. ¡No! ¡Sara! ¡Sara! ¡Yo! Porque soy mi nombre. Maxiflora. ¿Qué ata? ¿Qué tipo planta? Vale, pero no me mata. No me mata. Uh, pensaba que sí, ¿eh? Da igual, ya está. Ya está. Somos más rápidos. Tío, o sea, le habría molado matarle al Charizard de un golpe. Ah, me recuperé a vida. O sea... Me estás diciendo... Vamos a este, mismamente. Total, me mató con cualquiera. Me estás diciendo que él ha hecho un ataque y me recupero a mi vida y no a él. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Ahí está. Va, esto es súper sencillo, tío. Súper sencillo. Súper sencillo, ¿eh? Ahí está. A ver, si lo juego en modo loke, sería más complicado, ¿eh? Y tengo pensado en un futuro comprarme el Pokémon Espada y jugar Pokémon Espada en el canal en loke. Ay, sonríe. Ahí está. Jugar Pokémon Espada en loke. Y eso sí que va a ser un verdadero reto, porque este juego, si no fuese por las revivirs y tal, yo creo que no habría sido tan sencillo, ¿eh? El imbatible derrotado. Este ha sido un combate histórico. Uy, eso sí que me gusta más. 15.000. Los demás podrían aprender del campeón. Ese dinero me gusta más. Para comprar... Es que me tengo que comprar ropa ahora. Para el postgame tengo que ir guapo al postgame. Tengo que comprarme ropa. Tío, ha sido genial el combate, pero lo he dicho. Sencillo. Pero lo he dicho, o sea, igual ha sido sencillo. Yo creo, a mi parecer, por primera vez en lo que llamamos de serie, porque las cosas como son en esta serie he feileado mucho, he hecho muchas tonterías. Pero por primera vez en la serie yo creo que me he concentrado y he jugado muy bien este combate. Me has derrotado a mí, el imbatible Lionel, y te has convertido en el nuevo campeón. Eres sin lugar a dudas un entrenador fuera de serie. Y te has ganado ni más sinceros respetos. Tío, no, Gola. Ahora te has vuelto tan fuerte y me corresponde a mí pensar en el mañana. Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar el presente, tan estrechamente ligado al futuro. En cuanto a ti, Basurilla, mi Apple, no dejes de creer en tu capacidad y en tu equipo Pokémon, que nada os pare. Luchad para construir en un futuro prometedor que anheláis. Pueblo de Galar, aquí y ahora ha nacido una nueva leyenda. Basurilla. Ya tengo una maldita sonrisa en la cara. Hostia, como me ha gustado el juego, tío. Con su tremenda fuerza podrá trazar, ¿vale? Permanecen todos atentos, el porvenir que revelará ante nosotros. Ahí está, Pokémon Espada. Vale, pues a pesar de que, bueno, técnicamente lo dicho, el juego ya está acabado. Yo no voy a dar la serie por terminada, ni mucho menos, porque todavía tenemos que jugar lo dicho, el post-game, que la verdad me apetece mucho. Pero aprovechando que están los créditos, voy a usarlos y voy a dar ya mi opinión. Como sabéis, siempre que acabo un juego, me gusta dar mi opinión sobre el juego, lo que me ha parecido. Y concretamente de este juego, la verdad es que quiero dar mi opinión con muchas ganas. Así que voy a encender la segunda pantalla y voy a ponerme las notas, porque siempre se me olvida. Nunca utilizo notas para cuando hablo de un juego y luego hago todo súper desordenado. Así que para este juego me he escrito unas notas, que básicamente son los pros y las cosas malas, o sea, las cosas malas y las cosas buenas que tiene este juego, para comentárosla. La verdad es que tenía muchas ganas de dar mi opinión de este juego, porque he leído, he visto, y la gente, es un juego este que la gente ha criticado muchísimo. Muchísimo, y no lo entiendo, porque me ha parecido un juegazo, obviamente no es uno de los mejores juegos de Pokémon, ni mucho menos. Es que, de hecho, yo diría que es uno de los peores juegos de Pokémon que ha salido, lo admito. Pero para mí es un muy buen juego, me lo he pasado súper bien, y yo creo que ya os lo he dicho en varias ocasiones, que para mí este juego está muy por encima, tampoco no, pero está por encima de Alola. A mí el juego de Alola, el último de 3DS, a ver, me gustó, pero tampoco os creáis que me gustó mucho. Pero, de hecho, la segunda versión, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, no lo he jugado, porque es que me pareció un cachondeo cuando lo sacaron, y si Alola ya me pareció un poco nifu nifu nifu, comprar otra vez el mismo juego, solo que tiene un Ultra delante del nombre, dije, paso. Así que, a mi parecer, me ha gustado mucho, de hecho es que, ya os lo he dicho, tengo pensado comprarme Pokémon Escudo y jugarlo de nuevo, porque es que me ha gustado. Obviamente el juego no tiene, tiene cosas malas, obviamente, entre ellas, lo primero que a mí no me ha gustado nada, el equipo malvado del juego, o sea, el team, es que no es un equipo malvado eso, o sea, a mí me gustan los equipos malvados tipo el team Rocket, me pareció súper bueno, bueno, el team Rocket y el team Plasma, ya está. Sí que es cierto que el team Aqua, el team Magma y todos esos me parecen también unos equipos villanos bastante lamentables, pero bueno, es que este y el team Skull también de Alola me parecían un equipo malvado lamentable, pero incluso el equipo de Alola, que es malo, es mucho mejor que este, porque el equipo Yen es que no es un team malvado, es unos animadores que hacen cosas malas, y ya está. Y además, es que tampoco tiene presencia en el juego, o sea, yo me acuerdo algo que me marcó mucho y me encantó, en Pokémon Oro, cuando llegabas a Ciudad Trigal y el equipo malvado, el team Rocket, se hacía con la torre, con la radio de Ciudad Trigal, y tenías que vencer a todos, tenías que ir ascendiendo por la torre, tenías, tío, un evento del team malvado, aquí no ha habido nada, o sea, algo que no me ha gustado del juego es eso, o sea, la falta de eventos, el juego empezaba con que tenías que ganar las 8 medallas, y ibas, primera medalla, segunda medalla, tercera medalla, cuarta medalla, y lo que tardabas de una medalla a otra es lo que tardabas en llegar, ya está, me ha faltado eventos entre medias de las medallas, ¿sabes? El típico evento de, yo que sé, del team Rocket, o antes de llegar a la siguiente medalla tienes que hacer no sé qué, no, o sea, esto era gimnasio, 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 de hecho, es que había episodios que era el episodio 20, por decir uno, gimnasio, episodio 21, gimnasio, episodio 22, gimnasio, porque es que todo el rato era gimnasio, o sea, como, me falta eso, o sea, eventos, para mí este juego tiene muy pocos eventos, gracias a todos, gracias a ti por dejarme disfrutar de este juego. ¡Uy, los WOLU, qué monos! Eso, para mí han faltado eventos entre medias de los gimnasios y que no se centrase tanto en los gimnasios, porque al final el juego está muy centrado en eso, en el deshacido de los gimnasios, y fuera de eso no pasa nada, y de hecho tengo, ya os lo comenté, un momento en el que pasó una cosa en Ciudad Pistón, que los pokémons empezaban a dinamizar y yo, vale, igual podemos hacer algo, y el campeón nos decía, no, no, vosotros os vais al siguiente pueblo y ya nosotros, los mayores, lo solucionamos, que era como, tío, dejadme hacer eso, ¿sabéis? O sea, para mí es eso, o sea, el recorrido, que es lo que vengo a decir, el recorrido para mí ha sido súper guiado, súper guiado, o sea, tenías que ir de gimnasio A a gimnasio B, de gimnasio B a gimnasio C, de gimnasio C a gimnasio D, y era como, déjame libertad, un evento entre medias, déjame hacer algo que no sea un gimnasio, ¿sabéis? Para mí eso es lo peor que ha tenido este juego, o sea, si me hubieses metido un juego entre medias, o sea, un evento entre medias, te habría dicho incluso que este juego me ha gustado más que Pokémon XVI, si hubieses metido más eventos y no hubiese sido tan guiado y los mapas no hubiese estado tan vacíos ciertas rutas, con eso para mí esto habría sido incluso mejor que XVI, pero no ha sido así, para mí no es el peor juego de Pokémon, pero sí que, como he dicho, el penúltimo, para mí a Lola es mucho peor, pero obviamente, como os digo, me ha gustado mucho el juego, solo os he dicho cosas negativas, ¿qué tiene de bueno este juego? A mi parecer, la música, en ciertas partes, impresionante, o sea, al luchar contra los líderes de gimnasio, la música era súper buena, en la Liga Pokémon había una parte contra, no sé quién hemos luchado, se me ha ido esto, se me ha ido esto, ah, vale, en la Liga Pokémon, bueno, vamos a darle a la A, y ahora os conto, pero por no tener todo el rato esto repitiéndose, ¡Uh, vale, que hay algo! Bueno, todavía no hemos conseguido a los legendarios, ¡oh, en casita! Bueno, ahora os meto más chapa, ¿vale? Perdonad, y continuamos, porque obviamente todavía no vamos a dejar para que el episodio lo hizo la música de este juego, cuando luchábamos contra los líderes de gimnasio, cuando hemos hecho lo de torneo de finalistas, había ciertas músicas que era como, ¡guau! Y sobre todo, cuando luchamos contra Eternatus, el legendario ese, la música que sonaba en plan un poco rock, brutal, o sea, brutal, de verdad, para mí, buenísima. Los gimnasios también me han parecido todos geniales, la implementación de lo de las pruebas de gimnasio, que realmente en todos Pokémon siempre ha habido pruebas de gimnasio antes de enfrentarte con el líder, pero como las han implementado aquí, me han parecido súper bonitas, súper divertidas, de hecho es que, para mí el mejor gimnasio, que me ha parecido brutal, ha sido el de, creo que ha sido cuarto o quinta medalla, que era el de tipo lucha, como los puños, o sea, íbamos como en el típico atracción de la taza, que tenías que girarla, y los puños nos mandaban a donde les daban la gana, eso me pareció súper divertido, el torneo de finalistas y el torneo, antes del torneo de finalistas, el torneo de, no sé, el torneo de clasificación o algo así, no sé cómo se llamaban, me han parecido súper bien, porque es una manera de hacer la liga Pokémon como en el anime, y a mí la liga Pokémon del anime me parece brutal, mejor que la de los juegos, entonces, aquí con el estadio lleno de gente, tío, me ha parecido súper divertido, de verdad, o sea, genial, algo que también me ha gustado mucho, los rivales, no solo teníamos a Paul, teníamos a Berto, que no hemos luchado tanto con Berto, o sea, hemos luchado más con Paul, pero es lo que la gente decía, jo, siempre he querido, o sea, la gente siempre pedía un rival que no fuese amistoso, y en este juego hemos tenido el rival amistoso, que es Paul, y el rival no amistoso, que es Berto, que al final también era un rival, también teníamos a Roxy, que bueno, hemos luchado dos veces contadas contra Roxy, pero también la teníamos ahí, entonces, lo de tener muchos rivales me gusta porque es más realista en el sentido de que, claro, no somos los únicos que están haciendo el desafío de los gimnasios, no somos yo y Paul los únicos, hay más gente, y pues vemos a Berto y a Roxy, no sé, me ha encantado, me ha encantado, espero que a vosotros también os haya gustado, y lo dicho, vamos a continuar, porque no vamos a dejar por aquí el episodio, vamos a hacer un poco de postgame, y pues ya el próximo episodio seguramente que acabemos con el postgame, porque ya os digo que de postgame no hay mucho. La consola de última generación está situada estratégicamente a tu lado de la tele, ahí está, la Switch, como la mía, yo también tengo la Switch con esos mandos, me parecían más guay que lo de los negros, sinceramente. Tuyo y con azul, por cierto, Basuri, tuyo y con azul tampoco funciona porque lo podemos intercambiar, ¿eh? Enhorabuena, campeón, te he traído un obsequio para conmemorar tu victoria. Master Ball, ahí está, repito, algo que me parecía súper raro, todavía no hemos capturado a Zacian, que es el legendario de este juego, y me parecía súper raro. Rosa Magnolia, no hace falta que se moleste. Tras todo lo que ha conseguido, creo que es lo mínimo que se merece basurilla, ya te digo. El fenómeno Dinamax es posible gracias a las Estrellas de Seo, que son fragmentos de Eternatus, y fue precisamente despertar a Eternatus la causa de toda esta energía Dinamax se extendiese sin control a lo largo y a lo ancho de la región. Entonces un gran número de Pokémon dinamizados empezaron a sembrar el caos en todo Galar, que eso es el postgame, todos los Pokémon dinamizados que están apareciendo. ¿Quién sabe qué destino le hubiese adeparado a nuestro preciado tierra si no hubiese sido por basuría y compañía? Pero hay que tener en cuenta que la energía Dinamax es una parte fundamental de la cultura de nuestra región. También algo que me ha gustado mucho, los Pokémon dinamizados. O sea, yo cuando anunciaron por primera vez el juego y explicaron que era la dinamización y que los Pokémon se hacían grandes, me pareció una tontería. De hecho, en el primer episodio ya os lo dije, que lo de dinamizar los Pokémon no sabía cómo lo iban a implementar, pero que me parecía una tontería. Y me ha gustado mucho, porque no puedes dinamizarlos en cualquier sitio. Hay sitios específicos que te explican por qué se dinamizan y que mola muchísimo que tu Pokémon se haga grande. O sea, me ha molado muchísimo eso, ¿eh? No nos queda otra que esperar a que todos la utilicen de manera irresponsable. Hasta otra basurilla sigue siempre el camino que consideres correcto. Bueno, el que me guíe el juego, porque, repito, algo que no me ha gustado. Bueno, que es que el juego está muy guiado, o sea, eso es cierto, o sea, eso es algo que he leído porque la gente decía que no le gustaba el juego y eso es totalmente cierto. O sea, el juego es súper, súper guiado. Con todo lo que ha pasado, el haber investigado tanto el fenómeno dinamizados para el presidente Ross, debe de haberle pasado, debe de pesarle en la conciencia a la pobre profesora Magnolia. Claro, al final, la profesora Magnolia estuvo todo el rato... Tío, mira, tenemos un Manchlax. No sabía yo que teníamos un Manchlax. Manchlax. Vale, qué mono. Lo he dicho, al final la profesora tiene que estar en el plan, joder, he estado haciendo todo para el villano de turno, ¿sabéis? Tío, el póster de Eevee y el de Pikachu. Uh, la cama que fuisteis a comprar en familia. Es tan cómoda que te queda roca al instante. O sea, fui a comprarla en familia. Qué guay. Y bueno, ya miramos... Nuestra habitación ya la miramos súper bien cuando jugué por primera vez, pero es que claro, hacía tanto que no veníamos aquí. Que no sé, me ha dado por investigar. Es que me parece súper bonita la habitación y la casa. Uy, qué me... Joystick. No queremos entrar de nuevo. Y es que tengo una pedazo de casoplón impresionante. Tengo una pedazo de casoplón impresionante. Y ahí adelante tenemos la casa de tecnología, va a avanzar, vasos agigantados. No me explico cómo pueden utilizar, pueden iniciarse combates o intercambios solo por ir andando por ahí. La casa de Paul, que este sí que es un casoplón. O sea, ¿puedo entrar por aquí atrás? No. Paul sí que tiene un pedazo de casoplón. O sea, por Dios, esto es una mansión y lo demás son tonterías, eh. O sea, ¿peazo de mansión que tiene esta señora? Hola. Hacía tanto tiempo que Lionel no venía a comer a casa con tranquilidad. Debemos hacer otra barbacoa pronto. Esta tía sigue con lo de la barbacoa, ¿sabes? Cosa que hicimos hace 26 episodios. O sea, madre mía. Aunque ya no sea el campeón, Lionel siempre seguirá siendo un superhéroe a ojos de Paul. Ahora que Paul también es un entrenador hecho y derecho, seguro que entiende mejor que lo fuerte que su hermano. Uy, a todos los trofeos. Yo también tengo un trofeo de esos porque, bueno, técnicamente he sido campeón, ¿sabéis? Así que tendría que tenerlo. Uh, la abuela. Aunque ya no sea el vigente campeón, Lionel sigue siendo una... Teniendo una agenda muy apretada y solo se pasa por aquí muy de vez en cuando. No lo culpo, está en la edad de aprovechar para hacer lo que se proponga, jugueto divino tesoro. Obviamente, a ver, al final yo todavía soy muy niño, ¿sabéis? Como para poder ser campeón. Mira, Charizard, Manch... Manchlax, no, perdón, joder. Machamp y Gengar. Tío, me encantan los posters. Me encantan los posters. Y... ¡Una Pokéball! ¡Has recibido una Pokéball que contiene un Charmander! Hola, basurilla. Aquí dejo este Charmander tan especial para que lo cuides como tú sabes. Hasta nuestro próximo combate, que espero que sea el rojo vivo. ¡Hostia, Manchalmander! Vale, eh... A ver, no voy a poner el mote porque... No, no, no voy a meter en equipo. No voy a poner el mote porque, repito, a ver, la serie ya está prácticamente acabada, entonces no voy a poner el mote para un Pokémon que no va a salir. Tío, y todas las gorras. Yo quiero tener algún día, cuando tengas suficientes, una balda y así las gorras. O sea, yo tengo muchas gorras. No tantas como aquí nuestro querido Andiago Lionel, obviamente. Pero bueno, sí, me encantan las gorras. Me encanta llevar gorras. Así que... Pero alguna vez, tío, una balda así con las gorras, la verdad es que está chulo. Vale, pues sinceramente, no os voy a mentir. No tengo ni absolutamente idea de dónde tenemos que ir. O sea, pensaba que una vez al salir de casa pasaría algo. Pero no. No tengo ni idea de dónde tenemos que ir, de hecho. Eh, aquí hay algo. Ah, pero esta es la tía del... Ah, esta es la tía. Ahí está. Esta es la tía con la que tienes que hablar si has comprado el DLC de Isla Armadura. Cosa que no he hecho. Y no voy a hacer, ya os lo digo. O sea, ya os aviso. Muchas veces cuando tengo un juego con un DLC suelo deciros, pues no sé si jugaré el DLC. No sé, ya os lo digo. Aquí no voy a jugar el DLC. O sea, pero fijísimo. Vale, pues como no tengo... No sé dónde tenemos que ir. Lo que vamos a hacer, antes de nada, va a ser ir a una cosa que tengo apuntada. Que creo que es... Es que no sé. Creo que es aquí. A ver. Tío. Ay, 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 ay. Joystick. Vale. Poblo Yuelo, no, no es Poblo Yuelo. Tío, ¿dónde quiero ir? Sé que quiero ir a algún lado, no sé a dónde. Sé que tengo que ir a algún lado. A ver, es que apunté. Poblo Yuelo, la de la... No... Era ciudad no sé qué. Ciudad no sé qué. No, es que tiene que ser... Que eran un hotel. ¿Cuál es este de aquí? Ah, sí, este de aquí es. Vale. Joystick. ¿Qué es este de aquí? Vete, vete. 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 Joystick. Algo que no voy a echar de menos de no grabar esta serie. Os lo digo ya. El joystick, tío. El joystick. Ay, por Dios. Qué ganas tengo de ya no tocar la Switch en un tiempo para no tener que jugar contigo. Lo dicho. Vamos a hacer una cosilla. No sé si lo recordaréis, pero hace unos cuantos episodios entramos a este hotel. Creo que era este. Espérate, lo tengo apuntado. Lo apunté por si acaso. Entramos a este hotel y nos encontramos con un policía que nos decía que en estos momentos no nos iba a hacer caso y que volviésemos una vez que fuésemos campeones. Así que vamos a ir a hacer eso. Genial, tengo puesto hotel de gimnasio 6, tipo roca, volver cuando seamos campeones para hablar con el policía. Vale, estupendo. Y hay dos hoteles en este sitio. ¿Qué hotel es exactamente? Gracias, mi yo del pasado, por no especificarme dónde estaba. Creo que estaba por aquí. Creo que estaba por aquí. Y era esta puerta, creo. No, este es el Trabi. Creo que era por aquí. Lo dicho es que tengo apuntado que quería hacerlo, pero no sé dónde es. No, este tampoco es. Igual es esta. Igual es el otro hotel. Tampoco hay tantas puertas. No, este es el del... Buah, este evento fue súper divertido, ¿eh? Este evento... Vale, va a ser el otro hotel, obviamente. Si no es este, tiene que ser el otro. Eso del detective fue súper divertido. No sé en qué episodio fue que entramos aquí y justo apareció todo el evento del detective este que tenías que mirar a ver quién era el que se había comido las vallas. Fue... Ostras, qué guay. Vale, pues era este hotel. Y bueno, para el próximo episodio empezaremos ya lo que viene a ser bien el postgame. Porque, bueno, tenía pensado empezar el postgame ahora, pero claro, como no sé cómo se empieza, pues... Pues no lo podemos hacer. Pero bueno, el próximo episodio empezaremos como Dios manda el postgame. Miraré a ver dónde tengo que ir. Tío, aquí había un Pokémon Drill. Ahí está. Ahí había un Pokémon que se estaba duchando. Empezaremos el postgame, miraré por dónde tengo que ir y... Y nada, y ya ahora ya sí que sí, una vez que acabemos el postgame, daremos por finalizado el juego. Vale, era este. ¿Cómo? ¿Eres el nuevo campeón? Toma ya, chaval, chaval. Yo soy Morimoto. Llevo tiempo esperando ver entrenadores tan fuertes como tú. Si tanto confías en tus dotes como entrenador, ¿qué te parece...? ¿Combatimos? Genial, los combates Pokémon se ponen como... Me pone como una moto. Señor, soy menor de edad. Morimoto de Game Freak te desafía. ¿Qué es eso que está ahí a la izquierda? O sea, derecha. Es la evolución del bichito que tengo yo, que le he llamado bichito. Creo que es la evolución del Pokémon que yo he llamado bichito, eh. Ostras, pájaro osado. Y el otro es de tipo... El otro es de tipo... Mira, brillo mágico. El otro es de tipo hielo. Detención. Ah, tío, a ver si le mataba de un golpe. A ver si le mataba de un golpe. Con pájaro osado y con lo otro le mataba de un golpe. Bueno, del siguiente turno le mato. Tío, de Game Freak. Ostras, qué guapo. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Qué ha pasado? Se ha quitado y luego han vuelto a crecer. Vale, segura vida. ¿Cuántos Pokémon tiene? Hostia, ¿tiene seis Pokémon? Buah. Pues este episodio se va a hacer largo, ya os lo digo. Este episodio se va a hacer largo. A ver, es un combate doble, entonces vamos a ir más rápido. Pero este episodio se va a hacer largo, tío. De haber sabido que tenía seis Pokémon, lo dejaba para otro momento, ¿os la veis? Octopresa. Vale. Gorrito de Fiesta ahora ya no puede huir. Ahí está. Pero puedo cambiar al otro. Vale, ahí está. Uno muerto. Cambio, saco a nuestro querido amigo. Satoshi, que es de tipo fuego y que mate también al de la derecha. Es Córsola. Es Córsola. Espérate. ¿Cómo se llama el Pokémon? Tío, este Pokémon es precioso. Ese Pokémon Dragapult es Cúrsola. Cúrsola, tío. Cúrsola. O sea, básicamente es el Cúrsola de Galar, ¿no? Con otro nombre. Y bueno, a ver, no es Cúrsola, pero me entendéis. Tío, cuando decían que se estaban quedando sin ideas para Pokémon, me lo creo. Me lo creo. O sea, no es normal. Cúrsola. Vale. Brillo Mágico. Le matas de un golpe. No le matas de un golpe. O sea, le matas de un golpe al del campeón. Pero no matas de un golpe al del Game Freak. Hostia. Crítico, tío. Sin crítico. Tengo mis dudas de que hubiese muerto, ¿eh? Vale, Sara. Sara. No, no. Va a ser más difícil este combate que el combate contra el campeón. Ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo digo. Mordir. Triturar. Triturar mucho mejor. Y Hidrobomba al Cúrsola. Que a ver. Que restaura todo. Bueno, yo tengo Reveeders. Yo tengo Reveeders que los tenía pensado utilizar para el campeón y no los he utilizado. Así que los utilizo contigo. Tú eres el verdadero campeón de Galar. Ahí está. Además, me encanta que sea así un policía en plan con esos ojitos súper monos y sea más fuerte que el verdadero campeón. Triturar. Vale. De otro le mato. Storholt. Uy, el del... Oh, hostia. Este, este Pogobón también es genial. El megalito, tío. El monumento de piedra este. Súper chulo. A ver, Hidrobomba está bien, ¿sabes? Pero... Pero lo he utilizado muchísimo y no ha fallado ninguno. Así que me da un poco de miedo. Vamos con Hidroarieze que yo creo que le mata igual y sé que no lo va a fallar. Tío, mátale. Mata al de la izquierda, tío, que me revienta. No le mato. Bueno, si le ha quitado tan poco con lo otro, dudo también que le matase con Hidrobomba, ¿eh? Ah, piedra. Esto me jode. Esto me facilía un rato, ¿eh? Esto me ha facilía un rato, vale. El asqueroso del Bolasombra está fuera. Ahora me falta el asqueroso. Hostia. Tío, lo que está lloviendo. Ha empezado a llover ahora. Digo, ¿qué es ese sonido que está sonando? Pensaba que era la Xbox One que la tengo aquí encendida porque se está instalando un juego. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que la Xbox One se va a romper por el ventilador? Que no, no, no. Es que está empezando a llover. Pero de una manera impresionante, ¿eh? ¡Oh, lo que está lloviendo! ¡Madre mía, lo que está lloviendo! ¡Oh, lo que me ha sacado! ¡Oh, lo que me ha sacado! El Quash, Cosal. Ese Pokémon me encanta. ¿Tengo algún ataque tipo agua que dé a los dos? Claro que no. Claro que no tengo ningún Pokémon de tipo agua que... O sea, un ataque tipo agua que dé a los dos. Un Surf, tío. Surf, lo bien que me mentía. Vamos con Hidrobomba a este. Yo creo que a este le matamos de un Hidrobomba. Ahí está. O sea, es por cuatro el agua. A este le mataba de un Hidrobomba, seguro. Y al otro le mató de un Hidroariete. Así que ya está. Ya está. Ah, y ya se ha calmado la lluvia. O sea, sigue lloviendo, pero nada. Ha sido de repente que ha pegado un Chu... O sea... Pero ha caído una Trumpa de repente... Y ya se calma. Tormentas veraniegas, señores. ¿Qué son así? Tormentas veraniegas. Creo que este es el último que le queda. Creo que ya este es el último que le queda. No, Snorlax. Tío, ni queriendo. Ni queriendo me sacas un Snorlax y te saco yo justo a Phantom. Ni queriendo me sale tan bien. Hidroariete. Sí que esto ya son sus últimos dos Pokémon. Y el de las... ¿Qué haces? ¿Qué hablas? Tío, ni se me había ocurrido que podía animizar. Ni se me había ocurrido que... ¡Oh! El Snorlax y animizao. Vale. Hidroariete. Por favor, que ataque a Sara. Que ataque a Sara. Que ataque a Sara, por favor. Ataca a Sara. No me mates a Phantom. Que es el que... Que es el que te hace daño. No me mates a Phantom. No me mates a Phantom. Que es el que te hace daño. Ataca a Sara. Ataca a Sara. Atacas a Sara. Maxipuño. Maxipuño a Phantom, tío. Maxipuño a Phantom. Pero es más lento que todos. Así que... Dinamizamos. Maxipuño. Por si acaso. Lo bueno de los combates dobles. Que mientras uno ataca, el otro puede curarle. Curamos a Phantom. Y ya está. Porque si... Sin dinamizar. Le ha quitado casi la mitad de vida. Dinamizado. Le quita esa mitad de vida. Ahí está. Phantom. Que no ha sido usado en la liga. No ha sido usado contra el campeón. El pobre. Que no tenía ningún Pokémon. Que el Phantom pudiese matar fácil. Pero ahora ya. Sí que se nace. Matando a ese Snorlax. Tío. Ahí al fondo hay un cancel de Game Freak. Hostia. Que guay. ¿Me quita menos dinamizado que sin dinamizar? Ah, vale. Porque me había bajado el ataque antes. Claro. Vale. Porque me había bajado el ataque. O sea que... Uuuu. Ey. Claro. El Cersor ha habido... Claro. El Snorlax ya está por dos. Y yo estoy en normal. Ah, bueno. Pero... Pero... Tengo dos Pokémon. Ahí está. Hidrobomba. Y ahora ya sigue. Sí, claro. Decía. Buah. Yo no le mato de un Maxipuño. Pero se me había olvidado que Sara estaba ahí. Y Sara... Le quita la suficiente vida. Como para que el Maxipuño... Le mate. Y ahora sí que sí. Acabamos este combate. Tío, qué guay. No me esperaba para nada esto. Yo digo, va. Me apunté lo del... Lo del este. Lo del... Lo del policía. Queda claro que soy el más fuerte. ¿A quién pretendo engañar? Me has machacado. Ha sido más... O sea, más difícil que el... Que el campeón. Pues sí que tienes una fuerza digna de un campeón. Mira, te voy a regalar esto como premio por haberme vencido. Amuleto oval. Misterios amuleto ovalado que aumenta la posibilidad de encontrar un huevo en cuidados Pokémon. Vale. Esto creo que se utiliza para la crianza de Pokémon. En plan, para los IVs, EVs y todas estas cosas que yo no sé hacer. Así que... No te sientas. Tío, yo quería despedir el vídeo ahí sentada en plan... Súper guay. Y no se sienta. Ay, Dasuri. Con lo bien que habría acabado el episodio. Pues nada más. Vamos a dejar por aquí este... Podríamos decir ya último episodio de Pokémon. Lo dicho. No acabamos aquí la serie. Ni mucho menos. Porque todavía nos queda el postgame. Pero ya sí que aquí acabamos la maratón de vídeos de Pokémon Espada. 26 episodios que se han subido diariamente. Casi prácticamente un mes de esta maratón, de este juego. Que como os digo, me ha encantado. Que espero que a vosotros también os haya encantado. Y hayáis disfrutado de la serie. Y nada. Nos vemos mañana, ¿no? Porque lo dicho. Han sido 26 episodios que he tenido que subir diariamente. Ha sido un poco trabajo. Porque sí que es cierto que cuando yo estoy grabando este vídeo. Todavía no ha empezado la maratón. Y cuando yo he grabado este vídeo. Vosotros todavía... O sea, quiero decir. No les he estado grabando diariamente. Pero aún así subir vídeos diarios es un trabajo. A pesar de que los vídeos ya estén grabados. Y lo dicho. El postgame pues lo empezaré seguramente que... Lo dicho. Mañana no. Pero sí que he pasado. O sea, voy a dejar un día de descansito. Y nada. Acabamos el postgame. Y ya damos por finalizado Pokémon Espada. Repito. Juego que la verdad me ha sorprendido muy gratamente. Porque claro. Tenía las expectativas tan bajas con este juego. Que es que me he encontrado esto. Y pues... ¿Qué quieres que os diga? Me ha gustado. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Que le deis a like. Que os suscribáis. Que es de gran ayuda para que el canal crezca. Y nos vemos mañana no. Pasado. Empezando el postgame. Que por lo visto es bastante cortito. Yo creo que en dos episodios acabamos el postgame. Y voy preparando ya la nueva serie. Porque ya hay que buscar una nueva serie para que sustituya a esta serieaza. Así que lo dicho. Nos vemos pasado. Empezando el postgame. Nada más. Adiós.